Muchas gracias. Rápidamente agradecer a los organizadores porque este evento trae un montón de gente que quiere compartir cosas y realmente nos da chance de aprender un montón en muy poco tiempo. Mi nombre es Carlos Murillo. Yo soy diseñador, actualmente trabajo en VMware con la gente de e-commerce y tengo un proyecto personal. Mi proyecto personal es crear conciencia en la comunidad de diseño y desarrollo sobre el tema accesibilidad y diseño inclusivo. Cuando hablamos de accesibilidad nos estamos refiriendo específicamente a la creación de productos que puedan ser utilizados por personas con algún tipo de discapacidad, problemas visuales, auditivos, motores o del entendimiento. En este caso, cuando nosotros tratamos de atacar este tipo de problemas al diseñar o desarrollar, nos valemos de ciertas técnicas o de ciertas cosas que es necesario desarrollar. Sin embargo, uno de los problemas que tiene o conlleva ver esta forma de trabajar como la mejor es que no necesariamente una decisión favorece a toda la población porque me puedo preocupar por temas visuales o auditivos, pero eso no necesariamente está cumpliendo con el estándar más grande porque la discapacidad se va a dar en muchas formas distintas. La discapacidad es un continuo, es algo que podemos experimentar en algún momento de nuestras vidas, es algo que puede aparecer en otro momento, en un estado, digamos, personas adultas mayores, nos quebramos un brazo, amanecemos con conjuntivitis, tantas formas diferentes en que nosotros podemos estar expuestos a condiciones particulares, por lo que este tipo de consideraciones de diseño son importantes para todas las personas. En Costa Rica estamos hablando del 10.5% de la población, o sea, esa es la cantidad de gente que vive en Heredia, es un montón de gente, ¿verdad? O sea, ustedes están haciendo un producto enfocado en el 90% de sus consumidores, podríamos aumentar un poco esa tendencia. En el mundo es más o menos un billón de personas. La accesibilidad entonces significa cumplir con algunos estándares, sin embargo, el diseño inclusivo considera desde el principio cómo algo puede ser usado y utilizado por la mayor cantidad de personas posibles. Entonces, la accesibilidad de alguna forma es un accidente, es algo que al diseñar sucedió. El sitio es usable por un screen reader, pero nadie pensó en hacerlo usable por un screen reader. Entonces, hay una diferencia muy grande entre ser accesible y ser inclusivo, que es en este caso lo que hace a nuestro trabajo más interesante, porque también esto es mejor diseño. La accesibilidad es un resultado, ¿verdad? Mientras que el diseño inclusivo es un proceso. Es algo que yo incorporo en mi forma de trabajar y no es como, uy, es que tengo que hacer accesibilidad. No, yo simplemente ya tengo estándares, hay tamaños mínimos de letras que uso, contrastes mínimos de colores que uso, acomodos de diferentes elementos, tamaños mínimos para que la gente pueda tocar algo con el dedo, o con el clic del mouse, cómodamente. Pero todo esto ocupa una guía, ¿verdad? Agarrarnos de algo. Y en este caso, la guía es la W3C, que bajo su grupo de trabajo guay, establece las pautas de accesibilidad al contenido web. Yo, personalmente, no les recomiendo leer la especificación, es un enredo. Es un documento complicado, muy largo, demasiado técnico, pero hay formas de consumir la especificación de maneras más digeridas, con acciones más específicas. La especificación viene a darnos un contexto de qué significa ser accesible en web, cuando hacemos productos digitales. Y para esto, empezamos con la percepción. Simplemente es tener presente que la gente consume contenido a través de sus sentidos, de lo que ve, de lo que escucha, etc. Si la gente no puede escuchar lo que está ahí, Dave, no puede percibir el contenido, y por ende, nada va a suceder con ese contenido, ¿cierto? No se completa la utilidad del sitio, que es lo que andamos buscando en última instancia. Pero la gente no solamente tiene que ser capaz de percibir lo que está ahí, sino poder usarlo, ¿ok? Tener control sobre los elementos. En este caso, interacciones como, por ejemplo, los formularios, nunca deben olvidarse porque son súper sensibles. Esa es la forma como las personas tienen interacción conmigo, ¿verdad? Y en términos de personas con discapacidad, eso quiere decir libertad en muchos casos, ¿verdad? Al no poder trasladarme a ciertos lugares, esas comunicaciones son importantísimas para mí. Además, lo que yo hago, tiene que ser comprendido por la gente. ¿Ok? Lo pueden usar, pero saben qué es lo que están usando y para qué lo están usando. ¿Ok? En este caso, la forma como nosotros redactamos es súper interesante. Ahora vamos a ver algunos ejemplos enfocados en copywriters, en diseñadores, etc. La especificación tiene una parte técnica. Es tal vez la más rara de todas, enfocada como se renderea el documento en el browser, en términos de orden, de que los elementos le digan al screen reader, por ejemplo, qué son para ser tratados de formas específicas, si son títulos, si son botones, si son checkboxes. La especificación es un conjunto de 71 reglas. ¿Ok? 71 reglas, que 17 de esas 71 reglas fueron añadidas el mes pasado. La actualización se dio después de 10 años de no pasar nada con la especificación. La accesibilidad web no es algo que cambia tecnológicamente. La especificación es agnóstica a nivel de tecnología. Está recayendo en la gente. Es a partir de cómo la gente usa las cosas, no sobre las cosas. Y esas 17 reglas nuevas que ingresaron el mes pasado, tienen que ver con consideraciones que no se tenían, como por ejemplo, qué pasa cuando un dispositivo se rota. ¿Verdad? Simplemente es agregarle esas consideraciones al juego. Las 71 reglas tienen niveles. Y esos niveles son niveles de prioridad. Lo importante con los niveles de prioridad es que existen ciertas reglas que si yo no las cumplo, estoy creando barreras totales al contenido. O sea, la gente no va a poder hacer eso. No hay forma de que suceda. Hay otras en que va a ser muy difícil para la gente, pero hay chance de que suceda. Y hay otras en que generan ciertas dificultades. Entonces nosotros atacamos los problemas de prioridad A porque son los bloqueos totales al contenido. Esa es la puerta más importante para nosotros. Sin embargo, ser A es muy fácil. Entonces hay que ser B. Doble A en este caso. Como mínimo. O sea, atacar estos problemas que generan bloqueos de grandes dificultades como bloqueos totales al contenido. La especificación es enredada. Porque no es lineal. O sea, no son como... Las primeras 30 reglas somos A. Y las otras son... Eso hay que buscar. Y hay niveles de aceptación. Y son un montón de secciones y subsecciones de cosas que podría parecer muy complicado al principio, pero si uno extrae cosas particulares como que el diseñador nunca se olvide de ese contraste o de ese tamaño mínimo, ya estamos avanzando mucho. En un proceso de creación de una aplicación, de un website, landing page, lo que sea, esto es algo que comúnmente se hace, ¿no? O sea, hay planificación, hay UX, por ahí diseño visual, desarrollo, hay Cuba al final y cierto testing, hacemos shift de lo que estamos haciendo. La accesibilidad no está en ninguno de esos lados regularmente. Y si está en alguno de esos lugares, está en Cuba. Esto genera ciertos problemas, ¿no? Porque los cubas están arreglando cosas que deberían ser buenas prácticas, implementadas desde el principio y por toda la gente que está ahí. Entonces, la accesibilidad debería estar en cada uno de los puestos. Y les cuento una cosa, porque la gente me pregunta mucho eso, ¿y usted trabaja haciendo accesibilidad? No. Yo soy diseñador, aplico la accesibilidad en cualquier puesto en el que yo me encuentre. Es diferente. Los diseñadores tienen su parte, ¿no? Y lo interesante es que el diseñador es el que empieza todo. Es donde se empieza a gestar el producto como tal. No hay nada que programar y no hay nada que realizar a este punto. Estamos ideando cosas. Entonces, hay suficiente contraste entre el texto y el fondo. Me abstengo de comunicar cosas utilizando solamente el color. Y eso lo hacemos muy seguido, ¿verdad? Lo que es positivo es verde y lo que es negativo es rojo. Pero esa es la única forma como lo estamos diciendo. No hay un ícono, un texto, no hay nada que indique más allá del color que eso significa bueno o malo. No confiamos nunca en un solo sentido para comunicar. No nos peleamos con el estado del foco. Lo que hacen los diseñadores es quitarlo porque no les gusta ese halo azul que salen alrededor de los input boxes. ¿Para qué lo quitan? Háganlo más bonito, estilícenlo. Ustedes tienen un branding. Pónganle en el branding a ese input box. Ahí está, Focus Visible. Podemos trabajar sobre el CSS de ese elemento específico. Ayuda a las personas a entender lo que es requerido de un formulario y la manera en cómo los errores se corrigen. Eso es diseño, eso es no mandar el formulario porque me pidieron el formulario, sino que los son los estados del formulario. Pensemos en eso y trabajemos en eso desde la etapa de construcción del UX y del UI. Y sea consistente. No es como que me aburrí usar el mismo botón. No se trata de eso, ¿verdad? O es que a mí me gusta más el que hice yo y no el que hice mi compañero. Los desarrolladores no toda la vida son divs ni spans, ¿verdad? O sea, hay elementos que se pueden usar que funcionan mejor, obviamente, porque usar main no es que se vea más chiva. Es que el screen reader me puede llevar a main pregunticiéndole. Ok, lleva el contenido principal. ¿Existe el tag? No existe. Todos son headings. O tengo botones hechos con spans o con links por todas partes, ¿no? Soporta la navegación con el teclado. O sea, construya lo que está construyendo y saque 5 segundos para apretar el tab para ver qué pasa, cuál es el orden que tienen esos elementos. Va de lo más importante a lo menos importante. O la gente tiene que pasar por todo el menú antes de llegar al contenido principal después de 15 tabs. Use landmark roles. O sea, si ya al final tuvo que usar un span para construir un objeto por alguna razón porque está usando un javascript que bajó de algún lado, etiquete las cosas correctamente. Díganle al screen reader, oiga, eso es un botón, funciona así. Porque les cuento que por ejemplo los spans no reciben foco. Nunca va a poder llegar una persona a ese elemento haciendo tab porque no es parte del elemento per se. Haga texto alternativo. La gente que hace un texto alternativo debería poner eso en su currículum porque en realidad nadie hace un texto alternativo sobre nada. O sea, perro. La foto probablemente significaba otra cosa. O sea, que era un perro no está generando el mismo nivel de información que la imagen. La lógica es yo leo y entiendo lo mismo que veo. Describa la foto, no solamente ponga el nombre del archivo en medio de las comillas del alt. Use ARIA todo lo que pueda pero la regla de ARIA es no use ARIA usa los elementos correctos todo el tiempo y evites ese trabajo extra porque hacer ARIA es difícil y toma mucho tiempo. Si no saben qué es y son developers deberían saberlo. Haga posible ir al contenido principal mediante un link. Imagínense tocar tab aparece un div que está fuera de la parte visual y simplemente ese link me lleva al contenido principal. le permite a la gente hacer un shortcut entre lo que quiere y que realmente eso suceda. Les cuento que los SVGs requieren descripciones y títulos igual que todos los documentos no ocupan alt. Entonces es un poquito más de trabajo porque hay que abrir el file y hay que de nuevo si ya aprendí a hacer alt tal vez se deben hacer buenas descriptions. esto es súper importante oculta elementos visuales decorativos de los screen readers no haga que la gente pase por contenido que no significa nada para ellos porque solo está ahí para que la gente los vea. Entonces usamos Area Hidden True por ejemplo los project managers tienen un súper trabajo aquí porque es la gente que se encarga de realmente crear conciencia ¿verdad? o sea de sacar el tiempo en los proyectos para que estas cosas se digan y se hagan ¿verdad? Además de compartir conocimiento con otros equipos Los copywriters Redacte textos alternativos semánticamente correctos y enséñele a otros cómo hacerlo porque a veces el campo viene vacío y la gente podría llegar a hacer esto en equipo Sea consistente y claro en su texto Redacte textos escaneables o sea títulos párrafos cortos listas de viñetas subtítulos y vamos de nuevo ¿verdad? Eso es un texto que se lee rápidamente y se entiende fácilmente Usa links descriptivos o sea eso de leer más clic aquí etcétera eso no significa nada El link tiene que poder sacarse leerse fuera de contexto y significar algo La información importante no debe ser comunicada solamente a través de una vía solamente el color de la imagen o en este caso el texto Los CUAS deben incorporar la navegación con el teclado en sus pruebas y esto les cuento que no solamente para pensar en los screen readers sino también tiene mucho que ver con cómo se ordenó ese código y qué tan bueno es ¿verdad? al final involucra aumento en otras áreas también Los resultados deben ser capaces de accesar el contenido a través de un lector de pantalla la arquitectura de la arquitectura tiene que tener un orden lógico revisar el texto alternativo La lista para CUAS puede ser bastante más larga son 71 reglas podríamos hacer un test case para cada una de ellas en realidad Sin embargo parte de lo que me gusta hacer a mí es que no me tome nada demasiado tiempo no esto cualquier cosa ¿verdad? Hay otras cosas que hacer Entonces vamos a hablar también de algunas herramientas que podemos usar pero en este caso incluye el cumplimiento de los estándares de web en esas pruebas hay cosas que son básicas como el color ¿verdad? O sea eso deberíamos revisarlo siempre Los CUAS y todos en general tenemos acceso a una herramienta que se llama Lighthouse A mí me gusta recomendar esta herramienta porque ustedes ya la tienen está en Chrome o sea no tienen que bajar nada no hay que ir a descargar nada ya está ahí Lighthouse es una auditoría que genera Chrome sobre el website midiendo qué tan eficiente fue en aproximadamente unas 40 de esas 71 reglas y por qué no son las 71 reglas porque la accesibilidad siempre requiere testeo con personas porque un robot no puede tener todas las respuestas o sea el texto alternativo puede estar ahí pasar el test pero es pésimo y alguien tiene que leerlo entonces ¿qué hacemos con Lighthouse? yo hice una corría el tool inspeccionamos esto corría el tool vamos a la parte de auditorías y seleccionamos Lighthouse ahí yo corría la herramienta sobre el sitio del evento del WordCamp la auditoría puede ser de diferentes formas en este caso la accesibilidad es una de esas pero hay otros tipos de estándares de la W3C que se pueden analizar en este caso después de correr esto la calificación de 94 dice que la gente que hizo ese website está interesada en este tema por ahí vamos a tener voy a pausar un momento podemos ver errores específicos dirigirnos a esos errores en el código directamente y tenemos herramientas para poder arreglar esas cosas directamente ahí como por ejemplo aquí yo estoy buscando el color de ese elemento porque no está pasando la especificación y tengo chance de hacer cambios directamente en el tool hasta lograr pasar la especificación en un estándar A o AA que me es indicado directamente ahí entonces el designer no tiene que salirse del testing para ir de nuevo al tool y cambiar algo etcétera sino que directamente aquí en Chrome lo ve lo revisa y lo cambia actualiza la hoja de estilo y seguimos adelante las reglas que miden y los errores que se generan se listan en la parte superior y en la parte inferior tienen un montón de referencias porque algunas de estas cosas pueden requerir más interpretación tal vez no estén malas ¿verdad? tal vez haya que revisarlas simplemente darles un ojo distinto un ojo humano que siempre es necesario ahora estamos tratando de revisar esto más rápido porque leerme la especificación no es como la mejor forma de empezar realmente es bastante enredada uso Lighthouse para darme cuenta cuál es mi estado ¿verdad? poder saber qué tan bien o qué tan mal estoy y arreglar ciertas cosas específicamente con la ayuda del tool uso esta otra herramienta que es de una señora que se llama Olga Carreras que ella le hace el favor a la humanidad de poner este Excel de forma gratuita que básicamente lo que nos permite es tangibilizar la auditoría de accesibilidad porque no es como que llegamos a donde el jefe y le decimos es que hicimos accesibilidad sí pero ¿cómo yo sé eso? ¿cómo lo reviso? ¿cómo compartimos esta información? ¿qué fue lo que hicieron? para eso es la herramienta entonces lo que hacemos es rellenar el Excel basados en el Stamler que estamos tratando de seguir que en este caso A o AA el AAA está siendo desarrollado por ella en este momento pronto lo actualizará me imagino escogemos un número determinado de páginas para correr la auditoría en este caso las sugerencias son 15 páginas tratan de buscar tareas importantes en el website como el registro como la compra cosas que son importantes para el negocio cada una de las reglas va a tener chance de ser medido aquí ¿lo cumple? ¿no lo cumple? ¿sí o no? lo que estamos tratando es de tangibilizarlo al final poder tener un número para tener una meta y poder decir ok llevemos esto a tal punto arreglemos tales cosas si nada más lo vemos y es una preocupación no estructurada va a ser muy difícil para nosotros poder venderlo y seguirlo haciendo además vamos a tener métricas a través del Excel para poder hablar más fácilmente con los equipos sobre el estado de la accesibilidad de un proyecto en particular y estamos con el chance de unir las dos herramientas hacer la auditoría con Lighthouse y con este recurso trabajar el tema de cómo presentarlo y cómo almacenar la información que estoy obteniendo y les voy a adelantar algo todo lo que ustedes arreglen en este sentido va a beneficiar a su producto en términos de todos los consumidores y nadie nunca se va a quejar porque puede leer algo fácilmente ahí pueden bajar el documento este la hoja de Excel si buscan Olga Carreras y accesibilidad fíjole, sale en este en este en este tema de la accesibilidad hay muchas cosas pasando y cosas interesantes que es bueno detenerse a ver para para tener más ideas a mí me encanta por ejemplo lo que está pasando en este momento con Microsoft y cómo ellos comparten a través de un sitio que tiene que ver con diseño inclusivo sus principios de diseño sus metodologías la forma como trabajar con ciertas poblaciones con discapacidad perdón para hacer investigación análisis testing nos comparten las la forma de realizar todas esas todas esas dinámicas verdad cosas que a veces duramos mucho ideando y podemos tomar frameworks como estos para empezar a accionar directamente y basados en su principio número uno vamos a reconocer a la exclusión como la manera de poder hacer algo de saber que eso es un problema que está sucediendo y si no hacemos nada va a ser exactamente igual como Pinterest se interesa específicamente como proyecto de generar que su aplicación sea utilizada por personas no videntes o con problemas visuales de algún tipo y estamos hablando de una aplicación que de alguna forma es visual en su gran mayoría no creen que esto también es bueno para los search engines o para los robots u otras cosas que están pasando ahora que son importantes como Apple tratando de crear conciencia propone una serie de nuevos emojis que van a ser incluidos pronto en los en los iPhones al menos van a pasar por ahí todos esos emoticons ya existen esos emojis ya existen pero existían faltaban más variaciones la primera parte de la inclusión fue reconocer que eran diferentes colores de piel o diferentes etnias ahora estamos tomando diferentes consideraciones llevando el tema de la inclusión a algo mucho más amplio yo no soy gamer pero si si he jugado un control de play un control de Xbox pueden ser de los artefactos más complicados de utilizar para un novato tienen demasiados botones demasiadas cosas que uno puede hacer combinando cosas los pads etcétera Microsoft a través de su filosofía de diseño inclusivo generó un proyecto para que la gente pudiera jugar sin importar qué discapacidad tiene si nosotros pensamos en que un control de Xbox puede ser 100% accesible no hay justificación para que no se prenda altos en imágenes no tiene sonido ellos pueden adaptar el control el control que funciona como un hub alrededor de 40 dispositivos diferentes para poder usar un botón con un pie con la cabeza con la lengua con la mano con el codo con lo que sea y cada quien crea su propia configuración así es internet así funcionan los productos digitales no todo el mundo es el proto usuario perfecto que usted tiene en su cabeza que es con buen ancho de banda con el último teléfono ¿verdad? está totalmente concentrado en su producto cuando lo está viendo eso nunca pasa entonces asumamos eso hagamos más grande la sombrilla de las cosas que estamos produciendo y hagamos mejores materiales yo el año pasado hice un proyecto como un subproyecto de este proyecto hice 100 tweets de accesibilidad hice un tweet diario durante 100 días terminé con esto no hay excusa ya tenemos el conocimiento y las herramientas para crear sitios usables accesibles hagámoslo ustedes no vieron los 100 tweets algunos sí tal vez sí pero ya tienen el conocimiento o sea ya si no lo hacen es porque no quieren yo compilo bajo el hashtag A11D toda la información que veo y leo sobre accesibilidad mi proyecto 100% en español porque en inglés hay mucho los formularios dos elementos el manejo del foco para que siempre sea muy claro en qué campo me encuentro yo ¿verdad? como les dije en la presentación diseñenlo brandeenlo no lo quiten y el otro es el manejo de errores o sea el momento en que el formulario es completado con algún error desde la etapa de diseño poder definir cómo la gente se percata de que ese error sucedió qué es lo que tiene que arreglar porque a veces terminamos ciclados por ejemplo en tratar de poner un password porque no son claras las instrucciones que nos da el Banco Nacional para decir ok la primera letra es tal cosa después tienen que usar caracteres y estos no se pueden ¿verdad? y nadie se lee el párrafo ese porque ya hemos hecho password antes ¿verdad? entonces hay que tratar de evitar eso y con respecto a WordPress yo creo que y no WordPress o algún framework en particular o lo que sea lo que hay que buscar es estándares y en este caso los estándares web ya llevan rato ahí digamos podríamos echarles un ojo y preferir por ejemplo templates que sean semánticamente correctos al momento digamos de haber sido redactados que su código sea semánticamente correcto para mí es algo muy importante buenos días buenos días Carlos primero felicitarte por la presentación muy buena este un par de preguntillas este ¿cuál es tu tu experiencia digamos que tanto te pide en tu experiencia de diseñador que tanto te pide la gente esto de de accesibilidad ya sí en el trabajo cotidiano porque digamos en la práctica por lo menos en sitios nacionales yo todavía lo veo que les falta demasiado ¿verdad? este y ahorita como anécdota de hecho me pasó digamos el compañero que me está asistiendo por aquí me dice ay su computadora le habla y yo si si no no la pudiera utilizar pero este y el toque es que el que sea el lector de pantalla que tiene la compu va a ser la mitad del brete ¿verdad? la otra mitad precisamente la tienen los diseñadores ¿verdad? que tienen que hacer las páginas accesibles porque si no el lector de pantalla basura es lo que va a leer pero entonces en tu experiencia ¿qué tanto realmente te piden el tema de la accesibilidad ¿verdad? o cuando vos lo propones con qué receptividad lo toman y luego también preguntarte o si te quieres referir también la importancia o la relación de la accesibilidad con el SEO ¿verdad? partiendo de que Google por ejemplo no tiene ojos ¿verdad? entonces ¿qué tanto aporta el tema de la accesibilidad del SEO? y ahora que preguntaron de los formularios también tener en cuenta la parte de los labels que son las descripciones ahí ¿verdad? y que hay plugins tanto para Gravity para Contact Form etcétera que ayudan también a generar que los formularios sean más accesibles por ahí bueno son varias preguntas voy a ver si me acuerdo un pequeño paréntesis para hacer un cambio en la dinámica ¿qué les parece si cuando hacemos la pregunta nos decimos el nombre de dónde venimos porque a mí me interesaría conocer quién acaba de hacer la pregunta anterior bueno empecemos con el caballero Pura Vida Leonardo Segura este trabajo para la compañía nacional de fuerza y luz y también este desarrollos ahí freelance ahí de sitios perfecto gracias ok ¿cuándo me piden a mi accesibilidad o implementar diseño inclusivo de mi trabajo? nunca esa es la respuesta ¿cuándo lo hago? todo el tiempo no pido permiso para hacerlo nada más lo hago yo sé que la mayoría de estas cosas no son más trabajo o sea si yo estoy haciendo un landing page uso un botón no agarro un link y lo hago y lo hago para hacer botón es más trabajo tengo que hacer más cosas ¿verdad? uso un botón entonces lo que sí hago es posteriormente de haber empezado a implementar cosas o cambios que yo sé que voy metiendo cuando tengo algo significativo lo presento y pico a la gente yo mi landing page es mejor que el suyo y sí es cierto esa es la idea mi landing page puede ser visto en mejores condiciones que el suyo es más rápido es más accesible y listo listo cosas y la gente empieza a matricularse y me ha tocado eso sí tener experiencias que después se vuelve un requerimiento ¿verdad? como ay ya revisaron tal cosa ok pero hay que hay que hacerlo y mejora mucho el producto final entonces eso es parte de mi interés yo enseño usabilidad no podría enseñar usabilidad si no me intereso por esto porque no existiría yo hago UX no puedo hacer UX si no hago accesibilidad porque no tiene sentido entonces yo creo que llegar hacia las buenas experiencias de la gente a través de esto es una buena idea y aparte no es más trabajo esto no es el último framework no se trata de esto la gente siempre ha estado ahí y los frameworks van y vienen la otra parte era ya se me olvidó a ver si se puede recordar ah ok esto accesibilidad está muy relacionada a la semántica o sea cuál es el significado de las cosas qué es lo que las cosas están tratando de comunicar ¿verdad? una imagen semánticamente tiene un significado así como lo tiene un texto o la posición de algo o el color o etc todo eso es parte del valor semántico que puede tener algo eso es el SEO ¿verdad? eso es el SEO es básicamente que la máquina identifica características importantes para saber qué hay ahí en esa página y qué relación tienen importancia con las demás entonces si yo no uso H1, H2 y H3 ¿verdad? y hago puros dips porque uno se topa esas cosas de vez en cuando no tengo valor semántico mi documento no significa nada usar un strong es buena idea no hacer un class strong o sea eso no tiene sentido en ese caso estilice la otra parte ¿verdad? entonces tratando de ser más más correctos en términos de cómo comunicar Google me entiende más entonces me rankea mucho mejor buenos días mi nombre es Solman yo trabajo en Accenture y soy web developer tengo dos preguntas más que nada ¿cómo vendería usted la accesibilidad a un cliente que tal vez no lo dé prioritario porque no está enfocado a su negocio y la otra pregunta usted mencionaba que la accesibilidad debería incluirse en todos los procesos del desarrollo de un producto ¿cómo haría usted para incluir o dar ese paso para iniciar en ese proceso que no incluya accesibilidad? muchas gracias ok ¿cómo incluirlo en el proceso? en este caso yo me he valido de mi posición porque el producto casi siempre empieza por diseño entonces yo empiezo hablando de eso entonces si hay que hacer personas perfiles personas tienen discapacidad siempre todo el tiempo si se hace un wireframe yo sugiero en qué orden se mueve el tap como parte del wireframe y son números no es tanto trabajo digamos tiro unos números encima y listo entonces empieza desde ahí a veces no me dan pelota a veces no me dan pelota esa es la realidad pero lo que trato es que entonces permea el siguiente nivel que es desarrollo ¿verdad? entonces yo hice esto pensando en esto ¿verdad? y tratar de hablar inclusive el lenguaje técnico para no sé darle la conversación por donde tiene que ser somos profesionales ¿verdad? entonces yo estoy tratando de hacerlo bien en algún momento el otro también quiere ¿verdad? entonces ahí vamos no es una cosa no se puede imponer digamos eso no puede funcionar de esa forma sin embargo ¿cómo hago para convencer a un cliente? yo creo que es es bueno que exponerle al cliente que estamos tratando de hacer un producto que la gente pueda entender ¿verdad? que la gente pueda usar no importa en qué tipo de teléfono tenga porque por ejemplo la mayoría los clientes en el principio de sus productos tenemos que hablar de menos de 200 dólares y son más accesibles el problema es que tienen consideraciones temáticas y de confusión para poder entrar en un mundo en más o menos ¿verdad? hay menos dolor de cabeza entonces yo lo vendo a partir de los beneficios que le genera en la gente y no me enfoco necesariamente en ningún tipo de discapacidad porque como les dije al principio de la presentación hacer eso es excluir a las otras personas y la idea es es muy difícil ser 100% exclusivo o sea eso es muy difícil y siempre se va a quedar alguien que no pudo pero la idea es que sean los menos ¿verdad? entonces quiere que lo entiendan o quiere poner el parallax ¿verdad? Hola hola yo soy Ana trabajo independiente has estado hablando un poco de la perspectiva de la inclusión un poco más guerrilla ¿verdad? sí perfecto y es una estrategia súper útil estaba pensando en empresas más grandes que de pronto tienen las buenas intenciones entonces dicen vamos a ser más inclusivos pero les dan unos ataques de terror impresionantes ¿cómo plantearlo? ya no desde la perspectiva de vender porque la buena intención está ahí y creen que van a ganar siendo más inclusivos pero es abrumador efectivamente a nivel más organizacional ¿cómo tenés ejemplos de buenas prácticas de empresas que han hecho transformación en ese sentido? tal vez Leonardo sabe más de eso que yo pero en este caso yo creo que lo que uno ocupa a mí no me fascina la especificación de la W3C ¿me explico? preferiría hacer más pruebas de usuario y ver más cosas pero tengo que agarrarme de algo entonces eso es lo que reviso y lo que trato de cómo justifico mis cosas entonces aquí entra la ley 7600 también ¿verdad? o sea esos son frameworks que utilizamos para poder resolver algunos problemas pero y en general yo creo que una de las cosas más importantes es la conciencia en general o sea hablar de esto porque así como Leo lo acaba de decir a mí me ha pasado como pero cómo usted explica eso si los ciegos accesan internet y la gente se sorprende como si fuera no sé imagen negra o algo por el estilo es como no tiene sentido pues porque simplemente uno no se expone regularmente a ciertas cosas y le parece extraño ¿verdad? entonces yo usaría los frameworks que existen porque generar nuevos frameworks casi siempre es más difícil ok no se expone no se expone Gracias.